A nombre de Benetubos Frío Auto Rinconcito La Cotufería Reciclín Servi Toyota LG El Deportivo Táchira arranca una nueva ilusión, una nueva esperanza en este 2016 con visita al Zulia Fútbol Club La presente emisión del Torneo Apertura 2016 iniciará para el Deportivo Táchira este próximo sábado 30 de enero donde la escuadra tigrada será dirigida por Carlos Maldonado y se medirá ante el Zulia Fútbol Club dando comienzo a una nueva zafra de ilusiones grandes y cuyo objetivo principal será la conquista de la novena estrella para la institución Desde las 3 de la tarde rodará el balón en el Estadio José Encarnación Pachencho Romero de Maracaibo escenario que no se encuentra en las mejores condiciones pero que será testigo de un choque de altura El Deportivo Táchira viene de cumplir con una óptima preparación la cual arrancó el 14 de diciembre y se desarrolló hasta el 22 de diciembre en una primera instancia luego retornaron a trabajar el 4 de enero hasta el 15 de enero donde pudieron realizar ejercicios en la cancha alterna de Pueblo Nuevo en San Cristóbal luego el equipo atigrado se trasladó al departamento de Antoquia en Colombia donde estuvo por espacio de una semana pudiendo tomar la competencia frente a cuatro conjuntos de esta zona ellos son Envigado Fútbol Club, Río Negros Águilas Fútbol Club Leones de Urabá Fútbol Club y Deportivo Independiente de Medellín dándole un alto porcentaje de nivel al Deportivo Táchira en lo que fue su pretemporada Por su parte el equipo Zuliano después de una destacada actuación en el pasado torneo de ecuación 2015 tuvo un año con la premisa de seguir ganando un espacio como uno de los mejores conjuntos que buscará la punta de la tabla de la mano de Juan Domingo Tolizano El último encuentro entre Auri Negros y Negri Azules se cumplió el pasado sábado 19 de septiembre en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo con paridad a dos goles César González convirtió al par de dianas para el conjunto amarillo y negro mientras que Jefferson Zabarino y Manuel Arteaga anotaron por los zulianos La convocatoria de Carlitos Maldonado ya está lista y son los siguientes José Contreras y Alan Libensky Los porteros Gerson Chacón Júber Musquera Wilker Ángel William Martínez Pablo Camacho Edinquero serán los encargados de defender el cuadro atigrado Francisco Flores Carlos Hermenio Juan Carlos Mora en el medio con tensión César González Jorge Rojas Marcelo Moreno y Sergio El Barrán Carrera estarán en los volantes Edgar Pérez Greco José Miguel Reyes Juan Carlos Azúcar y Ronaldo Chacón serán los responsables de anotar los goles para el equipo deportivo Táxira estos son los 19 jugadores con los cuales contará la plantilla en el encuentro que será a las 3 de la tarde este sábado 30 de enero del año 2016 su árbitro principal Maiker Gómez del Distrito Capital asistido por José González José Hoyo y Jesús Estrada del Estado Trujillo y Falcón respectivamente esto será en el Estadio Pachencho Romero de Maracaibo Estado Zulia donde iniciará entonces el Deportivo Táxira con la nueva ilusión de la novena estrella a nombre de Benetubos Frío Auto Rinconcito La Cotufería Reciclín Servi Toyota LG Enrique Enrique Reposo ¡Gracias! V Everybody ia